Y continúa el conflicto entre República Dominicana y Estados Unidos, ahora debido al veto que se le ha impuesto al sector azucarero, debido a los supuestos maltratos que están recibiendo aquellos trabajadores del hermano país de Haití. Y las reacciones no se han hecho esperar, porque el ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, felicitó a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por haber prohibido la exportación de azúcar a República Dominicana. Felicito a la administración de Biden por prohibir la importación de azúcar dominicana y sus productos derivados en protesta por las prácticas inhumanas, tituló Joseph. Las declaraciones fueron ofrecidas ante el anuncio de que desde hoy el personal de aduanas y protección fronteriza CBP de los Estados Unidos detendrá en todos sus puertos la entrada al país estadounidense azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos en República Dominicana por el Central Romana Corporation Limited, Central Romana. Y ante esta situación, el Central Romana Corporation respondió que la medida adoptada por Estados Unidos no refleja las políticas y prácticas que por más de un siglo ha sido referente en implementar programas de responsabilidad social enfocados en áreas como la salud, educación, vivienda y alimentación para sus trabajadores. Y así está el panorama. ¿Qué opinas tú sobre estas declaraciones del ex primer ministro de Haití, Claudio Joseph? Aparentemente está muy alegre por esta situación que atraviesa la República Dominicana con este veto de la exportación de azúcar. Déjame saber tu comentario aquí más abajo y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y también comparte esta noticia. Lo de hoy RD